hola amigos cómo están yo soy su cuenta cuentos gastón y bienvenidos a cuento aventuras oigan alguna vez han visto una máquina como ésta no saben qué es es una máquina de escribir déjenles enseño miren hace mucho tiempo antes de que todos tuviéramos computadoras e impresoras usábamos estas máquinas para escribir nuestras cartas o documentos quieren ver cómo funciona les enseño viene sólo se le acomoda este el papel así se le pone un papel una hoja de papel si se acomodas tu lugar donde quieres escribir entonces oprimos las teclas dejen escribo mi nombre con así es y como pueden ver estas patitas golpean cada que oprimo una tecla estas patitas golpean este listón que tiene tinta y así marca la hoja de papel aquí así es más que tienes que tener mucho cuidado en no equivocarte porque si te equivocas ya no se borra y así quedó verdad tiene que uno conseguir corrector y ahí pintarla es otro rollo bueno niños la razón que traje esta máquina de escribir hoy es que nuestro libro tiene una máquina como ésta así es se llama clic clac mu vacas escritoras leamos lo para papá dc a su doily bl clic clac mu vacas escritoras por doreen cronin ilustrado por betsy el granjero brown tiene un gran problema a sus vacas les gusta escribir a máquina durante todo el día oye y ahí aprendieron a escribir a máquina las vacas al principio no podía creer lo que había después no podía creer lo que veía dejaron una nota querido granjero brown en el establo hace mucho frío nos gustaría tener mantas eléctricas sinceramente las vacas vamos a ver qué pasa ya era demasiado que las vacas hubieran encontrado una vieja máquina de escribir en el establo y ahora querían mantas eléctricas de ninguna manera se dijo el granjero brown nada de mantas eléctricas así que las vacas se fueron a la huelga pusieron una nota en la puerta del establo dice los sentimos hemos cerrado hoy no hay leche no hay leche gritó el granjero brown adentro y a las vacas muy ocupadas clic clac clic clic clac clic clac va a pasar al día siguiente encontró otra nota querido granjero brown las gallinas también tienen frío quieren mantas eléctricas sinceramente las vacas las vacas estaban perdiendo la paciencia con el granjero dejaron una nueva nota en la puerta del establo cerrado no hay leche no hay huevos no hay huevos gritó el granjero brown desde afuera la subida clic clac clic clac clic clac el granjero brown sacó entonces su propia máquina de escribir ay miren también también tiene una escribió queridas vacas y gallinas no habrá mantas eléctricas ustedes son vacas y gallinas exigo leche y huevos sinceramente el granjero brown como pato era neutral él les llevó el ultimátum a las vacas las vacas celebraron una reunión de emergencia todos los animales se reunieron alrededor del establo para averiguar qué pasaba pero nadie pudo entender ni mu el granjero brown esperó respuesta durante toda la noche pato llamó a la puerta a primera hora de la mañana le entregó una nota al granjero brown dice querido granjero brown le cambiamos nuestra máquina de escribir por mantas eléctricas déjelas delante de la puerta del establo y enviaremos a pato con la máquina de escribir el granjero brown decidió que era un buen trato dejó las mantas cerca de la puerta del establo y esperó a que pato llegase con la máquina de escribir ay mira no más bien calentitos miren estas son las mantas eléctricas niños tienen su se conectan a la pared y aquí le prendes y se calientan las para que no le dé a uno frío es lo que quería esas son las mantas eléctricas a la mañana siguiente recibió una nota más querido granjero brown el estanque es muy aburrido nos gustaría tener un trampolín sinceramente los patos a que patos tan inteligentes verdad mira usaron la máquina escribir para como ellos se quedaron con ella para hacer sus notas y sus demandas a lo mejor le dan el trampolín creen que les va a dar el trampolín a ver si aquí está a que pato tan astuto bueno amigos este fue nuestro libro por hoy si les gusta el canal por favor suscríbanse compártanlos con sus familiares con sus amigos recuerden también si quieren mandar mensajes lo pueden hacer saludos o chistes niños quieren mandar chistes papás lo pueden hacer a cuento aventuras arroba gemel punto com otra vez yo soy su cuentacuentos gastón y nos vemos hasta la próxima bye